¿Cómo son estos? Se explica, por favor. Esta es la base. La base. ¿Aquí? Y esta. ¿Y esta? Y el dedo. ¿Y aquí arriba se seca? Sí. Y aquí está todo empacado ya. Aquí pesa. En el laboratorio ahora. Otra grabación. ¿Cómo están? ¿Hay un más aquí? No, otra variación. Bueno. Bien. Bueno. ¿no?